listo buenas tardes gente estamos otro vídeo más de su amigo rochón bienvenido bueno vamos aquí en otra calle de los prados van a ser varias colonias que van a recorrer aquí mira mira está versaje residencial esta vez mira la colonia nuevecita versaje mire aquí está privada los vergeles villas harina villas harina mire se privada los vergeles si sigue la derecha es que hay mucha tierra que no vaya si dale la vuelta ahí porque no mucho quiere entrar una colonia así puede entrar mejor está derecho así podemos entrar una colonia bueno señores buenas tardes buenas noches buenos días como andamos vamos a ver derechito ya derechito esto es ahí y 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 esto está mal, que vienen despacito atrás creo que es aquí, Carlos, no, 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 más derecho, no, esta no es creo que es esta, es la privada, a ver si podemos entrar, a ver despacito aquí, a ver si podemos entrar, espérate no, 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 no se puede, no, no, nuevo horizonte, miren, ya vamos a dar vueltas y adelante no, es colonia privada, no podemos entrar, nuevo horizonte estaba derecha, las vueltas ya tengo nada, nos venimos ay como hay hoy, que barro, cojo y baches y de todo vete derecho y ya da vuelta ya, para ¿viene el carro ahí? ¿no? no, no viene el carro ahora, tiene el carro ahí, un taxi ¿viene el carro? no, acorda, acusate para allá ¿va vuelta aquí? no, vuela si pero ven en carro, mejor vete a dar la vuelta a aquel lado vete a dar la vuelta vamos a espérate para aquel lado y ya creo que aquí es vuelta este es el bulevar que te dice el grande este de verdad este es aquí está perla marina, miren perla marina lo vamos a venir a grabar, nos metamos por parte nos ponemos todo porque es demasiado bueno señores, se vendrían más de 3.000 videos para grabar dos pero no se puede tenemos muchos grabados pero no es para tanto ¿así derecho? o acá, ¿sí o no derecho? está muy lejos para aquel lado nuevo horizonte ve le dando ve le dando ayer despacito te animas? va a dar vuelta bueno señores, miren es el bulevar microondas donde andamos bueno ahí lo ponen toda la información arriba se enojan de que no les pongan la información es viernes 3 de octubre recuerden después les paso los videos porque tengo demasiado no puedo con tanto trabajando y aparto los videos bueno bueno son las 6 de la tarde señores continuamos otro videoblog nuevo otra línea nueva digo, otra calle nueva eso sí como hay baches que bárbaro para qué pasada también todos día Para que me maquina, para que pasamos. La gente enterrean todos los días. Ahí está toda la maquinaria de las... Ay, se ha oscurecido, perdón. ¿Son las 6 apenas? ¿6, 6? Ahí está el regalo. Es en bicicamiones que son urbanos que les vale cheto. Todas las que avientan tierra cobran caro. Mira todos los compros que hay aquí. Todo el cochino que avienta las casas, mire. Amplían sus casas y no... Todas levantan, mire. Como está todo lleno. Parece el basurero municipal de aquí de Guadal Norte. Ya llegando ya abajo, ya estoy. Ya te va rápido. Bueno, aquí está la preparatoria, mire. De Guadal Norte. Es el Kovacs. Ahí está. Bueno, así está más rapidito. Ahí está. Dale más rapidito aquí para que no... Te tengas bailando. Por aquí está. Vamos a dar una vuelta para que ande al picap. Está por aquí. Bueno, señores. Aquí andamos. Andamos en el Kovacs. Mira, ahí está el Colegio de Banchérez del Estado de Sonora. Ahí está, mire. Bueno. Está vuelta para allá. Está en carro blanco. Todo bien despacito, ¿no? Mira, señores. Vean las calles aquí del Kovacs, cómo están. Miren. Pero hay tierra como... Está todo súper, súper abandonado. Después de casi un año sin escuela. Entonces, de que salieron ya no ha habido. Bueno, sí. Ahora sí, ya parame. ¿A aquel lado? Sí, sí, sí. Para allá. Ya le puede rápido. Aquí se queda. Sí, para aquí nomás. Miren cómo hay escombros aquí, ¿no? Ya ha llenado aquí todo esto, mire. Bien. Ahora sí, ya. Acelérale. Al menos. Aquí ya está bien. Andas perdido, ¿eh? Jajaja. 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 Los parados. ¿Otra vez? vas a ver a tu derecha a ver que pase todo el carro de vivo aquí está el este parque bueno señores vamos a poner el carro de este y no puede cruzar tengo una cosa honesta sigue cruzando gente bueno ahora si ya vámonos porque aquí espantan hasta les pongo a la calle como se llama esto me olvidó tanto que paso por aquí se me olvidó bueno aquí está el tiangui mire para que vean que si está llegando la gente son las 6 pasaditas 6.15 creo porque ya 6.10 están 6.10 ¿se va para ahí o qué? ahí se me escurrió la pantalla otra vez no 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 3 horas son siglas bienvenido a la cámara para todo el mundo cambiamos cambiamos a tu izquierda si bueno íbamos saliendo del tiangui está muy largo el tiangui mire a donde andamos acuérdense que hay dos videos uno en un agua aquí está el tiangui íbamos saliendo para cortar el video ahorita bueno este tiangui se encuentra aquí en la comisión de buen norte miren aquí está bueno señores creo que ya es el bueno bueno vamos a despedirnos queda un poquito más ahora ahora el carrer de vidrio no bueno bueno señores vamos a seguirle cada memoria mira mira no 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 mira aquí está la comisión de buen norte está bueno el tráfico está muy alto está muy alto es viernes el cuerpo lo sabe jajaja bienes sociales el cuerpo lo sabe como dicen aquellas audio aquellos jajaja un saludito al canal de la en la cocina Flory es muy bueno vamos a empezar a la guerra vamos a ver la tercera de wayman north a ver como se mira ahora normalmente está fallando la luz porque ya se está escureciendo mira mira que hay locales de pura comida en el mercado de los yonings mira aquí en la pura entrada de wayman norte bueno señores buenos días buenas noches buenas tardes como andamos vamos vamos vamos